Música 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 Gracias a los amigos Piven No vino la mujer La mujer tiene que recibir Salud No, hay la vicinidad. ¡Hola, vecino! ¡Sí, vienen, ustedes! Yo vine con mi mano. Hay mujeres allá atrás. ¡Vamos, vamos! ¡Hay mujeres! 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 ¡Muchas, dale! Ustedes, ¿qué pasaron las mujeres? ¡Ahúsea, mi hermano! ¡Amén, No, p breaking! ¡Ay, chicos! ¡Vámonos, caminos! ¡Vámonos caminos! ¡Respeten, espéranse! ¡Espérense! ¡Espérense, espérense! ¡Espérense, espérense! no podemos ¡Gracias por ser conscientes! ¡Gracias por ser conscientes! ¡Gracias por ser conscientes! Ahí están los compañeros entregando las bolsas de víveres Y pues en nombre del equipo y del grupo agradecemos a todos los suscriptores que donaron su granito de arena Para poder traer estos víveres a todas las familias tecnificadas de acá de Morales y Zaval Acá por Cocales, estamos acá de Cocales, Morales y Zaval Ahí vemos ya todos, ya la mayoría se les ha entregado Y definitivamente agradecemos a todos los suscriptores quienes hicieron llegar esto a toda la familia Que en verdad lo necesita acá en Morales y Zaval ¡Gracias por ser conscientes! Bueno pues ya terminamos acá con las bolsas que traíamos Ahí están todas las personas Comentamos no poder darle a todos Venernos con el corazón para que todas esas personas pudieran recibir una bolsa de víveres Pero son varias, son varias personas que en verdad están necesitadas Y lo sentimos mucho por no poder entregarles una bolsa porque ya se acabaron No había listado pero había listado ¡Hay muchos muchos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Bueno, vamos, muchachas. Terminamos aquí, la verdad es que un gran traqueteo. ¡Mucho gusto! ¡Gracias! Estamos aquí, encontramos varios seguidores en la página de Chapin, muchachos, aquí en Mariscos, en Playa Dora. ¡Vamos! 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 Bueno, muchachas, ahí vemos a los compañeros, a Jorgen y a Jani, ya... ...siendo grabados por el alcalde de acá, bueno, alcalde de la comunidad. a nuestra comunidad de Playa Dorada, aquí en el departamento de Izabal, municipio de Los Amantes, de la entrega de víveres, que se llevó ahorita, hace un momento. Muy agradecido con... Jorgen. Jorgen. Jani. Jani. ¡Muy bien! Gracias por tomar en cuenta lo que es la aldea de Playa Dorada. Así es. También estamos muy contentos nosotros de haber ayudado aquí, a todas las familias prácticamente, ¿verdad? Porque aquí se quedaron todas las ayudas, pero qué buena onda que todos se fueron bien y ya nos dimos cuenta que este sector pues fue bastante afectado, ¿verdad? Entonces, eso nos tiene contentos que se llevó al lugar donde verdaderos necesitamos. Muy bien. Gracias a los de Bucha Ping nos encontramos en Playa Dorada, aquí en Zúñiga. Les agradece por ese apoyo, jóvenes, desde tan lejos, por venir acá con nosotros. Ahí están mis compañeros que están trabajando desde la mañana, miren, muchachos. Saluden, muchachos, saluden a los compañeros. Es un gusto poder estar aquí. Eso. Muy bien, gracias, gracias, Bucha Ping. Ahí estamos. Entonces... ¿Dónde vas a decir algo? ¿Dónde vas? Ahí está, aquí está. ¿Marío de Doña Leona? Ah, sí. ¡Dónde vas a los compañeros, hágase! Esa es la que te llevó a la persona, ¿no? El finón y los cortes. ¡Eso no alcanzan! Hágalé, Don Layo. Hágalé, señor. Hágalé, un. Hágalé, parcero. ¿Allá? ¿Dónde fueron? Me siento agotado por las cámaras. Gracias... De verdad me siento satisfecho por estar en este lugar, lo que tanto que lo anhelamos va a ayudar a estar en lugares donde están afectados, y hemos recorrido desde la mañana hasta esta hora estamos aquí con todo el deseo y el anhelo de estar en el, siempre he dicho, estamos en el lugar de los hechos y aquí estamos presentes, y todo el grupo de Guchapig aquí estamos presentes, hemos trabajado sin frontera, pero aquí estamos con todo el corazón y darle la bolsita de vidas a nuestros hermanos guatemaltecos, gracias. Bueno, órale muchachos, vamos que ya nos va a relatar el güero. ¿Qué vas a preparar, Jürgen? Toma instantánea, vamos, es que no hay nada, no hay comedor abierto ahorita, ¿verdad? No hay nada. Nada, nos hicieron favor de regalarnos agua porque allá pedíamos y no tienen ni en donde calentar, nos dijeron, entonces, muchísimas gracias a las personas que nos conocen aquí, no sé quién fue la que me habló. Esta es una fiel seguidora del Guchapig, entonces ella nos dijo, ¿tienen agua para calentarnos? Pues no, le dije, ella nos va a regalar. Solo el radiador dijo el chofer. ¿Alfredo, algo ahí? Pues, fue una alegría andar aquí batallándole. La verdad, todos tienen hambre, muchas, no hemos almorzado, ya nos pegó la noche aquí. Almorzado ni cenado. Ajá, entonces una sopa instantánea va a ser nuestra cena. Ya salí para que no nos agarre ahí y la llene de la estancia. Gracias. 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 Jürgen, Jürgen, Jürgen. Ahí está. Ahí, cambie me llevan. ¿Las bajamos? Sal. Gracias. 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 Agua potable no hay aquí, ¿verdad? Sí, acá van a venir y no logramos terminar hasta mañana, hasta el primero de hoy. Ah, pero ya están en eso. Sí. Ah, qué bueno que ya están en eso. Estoy dando. Porque luz, solo hay, pero pocos sectores. Por agradecimiento a que nos hicieron a sopas, pues les íbamos a dar un par de bolsas de vidas y el amigo me viene y me dice, no, a nosotros ya nos dieron, pero igual nosotros se las queremos dar, ¿verdad? Porque son varias personas ahí, las traigo solo. ¿Solo el agua pura, dijeron ahí? Pues, aquí hay unas bolsas. Pausa y volvemos. Armando la mesa. Peguémosla todos. ¿Comedor Cati? ¿Aquí era comedor? Sí, es. Es comedor. Cabal. Ah, gracias. Gracias. Esta bolsita no va a alcanzar vos. Jürgen. ¿Qué? Jürgen. Aquí están las dos bolsas. Ya, espérense, vamos a armar la otra mesa ahí. Bien, tía. Gracias, mamá. ¿Peguemos la mesa? ¿Peguemos la mesa? Yo estoy de acuerdo, yo hasta con caldo y gallinita lo hubiera esperado. Muchas gracias, mamita. Primeramente, a la próxima. Gracias. Gracias, pues ahí ella se ofreció a darnos frijolito con huevos, mamita. Llegó una cena formal. No queríamos ponerla en pena, pero ella insistió y mala onda, va. Entonces, ahí la podemos despreciar. Ajá. Aquí muestran el corazón de las personas que tienen hacia nosotros. Ahorita ahí mismo, solo que vamos a echar la sopa para decirle a la panza que tiene algo. Ahorita lo que queremos es avanzar. Estamos como a doce, trece horas de sanación. San Antonio. Entonces, dependiendo de la cola. Dependiendo de la cola, mamita, que la cola es lo que fría. Entonces, vamos a comer y vamos a avanzar un poquito. Yo quería agradecerles a ustedes que algo que yo vendo, entonces, les traía para que ustedes se lleven de recuerdo. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Yo quiero una paña rosa. Para el mototaxi del chino. Gracias. 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 Gracias.